500 metros adelante que ya pagamos el río Si Hasta la entrada al Nadia Si hasta el Nadia Si hasta la entrada al Nadia ¿Cuántas horas ha hecho acá? Uy que rico No lo imaginaste para el Nadia Para el Nadia mira Y ahí ya lo he dejado uno y ya lo va a meter Diez horas de caminada ya llega al Nadia Si es el Nadia